Precisamente el jefe del gabinete, Oscar Valdés, tomó con tranquilidad el pedido de ciertos sectores que exigen su renuncia. Asimismo se refirió a las críticas vertidas por la vicepresidenta Marisol Espinosa. El jefe del gabinete, Oscar Valdés, minimizó los cuestionamientos de sectores de la izquierda que han pedido su renuncia, pues como se recuerda el colectivo Ciudadanos por el Cambio, le exigió que dé un paso al costado, por considerar que no tuvo un buen manejo para solucionar el conflicto minero conga. Me han manifestado que hay algunas personas de izquierda que están contra mi labor. Yo respeto todas las opiniones de ellas. Yo soy una persona que sigue designada por el presidente, trabajo directamente con él. Mi puesto siempre está a disposición del presidente si él quiere hacer algún cambio. El presidente del Consejo de Ministros también se refirió a la crítica lanzada por la vicepresidenta Marisol Espinosa en torno a sus declaraciones sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pero en mi opinión me parece que le ha faltado un poco más de información, porque las frases mías las han sacado del contexto. Para el parlamentario andino Alberto Adrián Zen, el premier ha cometido muchos desaciertos en el camino, por los que la izquierda ha recomendado su renuncia. Me parece que hay una actitud un poco dialogante y además ha hecho declaraciones que va en contra de lo que ha sido el discurso, el programa de Gana Perú. Señaló que espera que el jefe del gabinete adopte una actitud más conciliadora para resolver los conflictos sociales y que haya más mesura en sus declaraciones para no contradecir la hoja de ruta del gobierno nacionalista.